Unai Sordo es Secretario General de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, señor Sordo? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora ya ve, está el Ministro Illa en la tribuna. Parece que el Gobierno cuenta con el apoyo suficiente parlamentario para extender la alarma seis meses. ¿Qué le parece este tiempo? ¿Es un tiempo adecuado? ¿Es excesivo? ¿Qué opina este sindicato? Lo que es necesario es que haya una seguridad jurídica para tomar las medidas que el Gobierno y el resto de administraciones van a tener que tomar en los próximos meses para tratar de contener la segunda oleada de la pandemia. Y esa seguridad jurídica la da el estado de alarma. Y, por tanto, la duración del estado de alarma estará en relación a la evolución de la pandemia. Ojalá fueran dos meses. Me temo que van a tener que ser más. Bueno, seis meses es una cantidad de tiempo tan buena o tan mala como cualquier otra. Ojalá pudiera restringirse antes ese estado de alarma. Pero, sinceramente, creo que ese no es el debate. Es bastante lamentable que en España, prácticamente desde el mes de abril, se haya armado un debate político en torno al estado de alarma cuando el debate en España tenía que ser qué políticas sanitarias se hacen contra una pandemia durísima en materia de rastreadores, en materia de atención médica primaria, en materia de reforzamiento de los servicios públicos, en materia de dotar de más elementos y de más unidades a los servicios de transporte público para evitar contagios en el transporte público. Ese es el debate de cómo hacer frente a la pandemia. No una figura que está pensada simplemente para dar una cobertura jurídica y evitar situaciones tan kafkianas como las que hemos vivido en las últimas semanas. Desde el punto de vista económico, un estado de alarma de seis meses puede poner en peligro la campaña de Navidad y la reactivación del sector turístico en Semana Santa, como denuncia la COE. ¿Qué opina? No, el estado de alarma no. El estado de alarma es un estado para dar cobertura jurídica a medidas que tendrán que ver con restricción de movilidad, restricción de aforos, restricción de actividad económica. Y esas medidas sí son las que evidentemente van a tener un efecto económico totalmente indeseado. Ya por COE, claro que Comisiones Obreras no desearía que hubiera que tomar algunas de estas medidas, pero es que van a ser necesarias para contener una pandemia que si no va a acabar teniendo consecuencias económicas mucho más graves. Y por tanto, pues bueno, habrá que ver cómo se puede hacer compatible estas medidas con, lógicamente, tratar de mantener un tono económico en la actividad productiva. Pero digo, yo siempre digo lo mismo, no hay una dicotomía entre salud y economía. O salimos o contenemos los términos de esta pandemia o la economía española va a sufrir durante mucho tiempo. Y se trata de tomar las medidas más efectivas posibles para poder recuperar la actividad económica y, como digo, no hay esa contradicción entre unas medidas y otras. Desde los empresarios se plantea que puede acabar con 500.000 parados más. ¿A usted le parece una cifra razonable? ¿Le parece excesiva? En fin, no sé si tienen cálculos. Es que es muy difícil hacer cálculos sobre la base de que lo que ocurre ahora mismo en la economía no obedece a lógicas estrictamente económicas, sino a cómo afectan unas medidas que nunca se habían tenido que tomar antes en el último siglo para restringir la expansión de un virus. Y esto tiene, por tanto, derivadas que son muy difíciles de prever. Pero no olvidemos una cosa. En España la caída de la economía en los últimos trimestres es, de largo, la más grave que hemos conocido desde la guerra civil. Y la destrucción de empleo ha sido mucho menor, por ejemplo, que en la crisis del año 2008 y 2010. Y esto es porque hemos sido capaces de articular medidas, básicamente los ERTE y otras de apoyo financiero a las empresas, a las pequeñas empresas, algunas de esas medidas pactadas en el diálogo social, que han contenido esa destrucción de empleo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, en efecto, si esta pandemia dura mucho, si esta crisis económica dura mucho, nadie está en disposición de asegurar que no se acabe produciendo esa pérdida de empleo. ¿Cuál es el objetivo? Seguir impulsando las medidas que eviten destrucción de empleo y destrucción de empresas y hacerlo compatible con medidas sanitarias mucho más efectivas, que, como digo, no tienen que ver con el estatus jurídico de un estado de alarma, sino que tienen que ver con el rastreo, con la atención primaria, con las camas hospitalarias, con los recursos para las UCI, con los transportes públicos, con este tipo de cosas, que son sobre las que tendría que estar pivotando el debate sociosanitario en España, y no sobre las tonterías que pudimos escuchar, por ejemplo, ayer, en la presentación de la Comunidad de Madrid sobre las medidas de restricción de la movilidad. Entiendo que no avala una restricción por días. ¿Un cierre perimetral por días? ¿Qué es lo que quiere Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que es la última ocurrencia. Es que ni me voy a dignar a opinar sobre medidas que creo que no están pensadas en clave sanitaria, sino que están pensadas porque una determinada administración pública, en esta ocasión, la Comunidad Autónoma de Madrid, se ha auto-otorgado el papel de oposición política a la política sanitaria del gobierno de España. Lo que me parece una supina irresponsabilidad, porque en este viaje hay que remar todos juntos. Señor Sordo, nosotros tenemos nuestros debates políticos, como usted ha señalado, vamos a nuestro ritmo, pero si uno ve lo que está ocurriendo en Europa, bueno, pues la situación es muy preocupante, porque vemos, por ejemplo, como Alemania ha cerrado bares y restaurantes desde el 2 de noviembre y durante un mes, y vemos que Macron endurece tanto las restricciones que vuelve a confinar domiciliariamente a los franceses. Volvemos a la primavera. Aquí en España se está eludiendo un debate necesario, aquí en España se está retrasando decisiones importantes. Yo quiero ser muy claro, yo no tengo conocimiento técnico suficiente para dar una respuesta categórica a algo que creo que corresponde básicamente a la gente que sabe de epidemias. Pero evidentemente no hay que ser muy intuitivo para saber que cuando países como Alemania o como Francia están corriendo tan rápido para restringir otra vez la actividad, la cosa no va bien. Y todo parece indicar que España va a ir a una secuencia de, bueno, pues creciente confinamiento. Todo parece indicarlo. Y yo soy de los que cree que si ese es el camino que hay que recorrer, mejor dar los pasos antes que después. Pero también es verdad que yo no estoy en disposición de afirmar taxativamente qué tipo de confinamiento necesita España, porque me parece que es una respuesta que requiere de conocimientos, ya digo, epidemiológicos muy intensos. Ahora, está claro que las medidas, digamos, de perfil medio que se han venido tomando hasta ahora no han contenido la expansión del virus. Esto es así y lo están dando los datos. Pero vemos como el presidente del gobierno ha derivado a las comunidades autónomas la delegación de ese poder. Es decir, la sensación es que vamos al revés en ese punto. ¿Usted cree que debe recuperar el gobierno central esa iniciativa ahora mismo? Yo creo que hay que dar unos márgenes y hay que situar unos criterios que tienen que ser generales para todo el país. Porque la epidemia tiene unas cifras de contagios, de letalidad, de UCIs, una serie de cuestiones más o menos objetivables y tiene que haber unos criterios comunes. Como tenía que haber habido unos criterios comunes sobre rastreadores, sobre inversión en sanidad primaria y este tipo de cuestiones. Una vez que hay ese marco general, evidentemente creo que la respuesta no puede ser uniforme en todo el país. porque en efecto el país tiene situaciones epidemiológicas bastante distintas. En Canarias el ejemplo más claro de una incidencia menor ahora y otros territorios como Navarra, como Madrid o como otros que están en una situación peor. Y porque lógicamente la realidad de una comunidad como Madrid es cierto que no tiene nada que ver con la realidad de Soria, por decir algo. Por tanto es verdad que las medidas luego van a tener que ser seguramente distintas. Pero creo que el marco de referencia de criterios tiene que ser común. Eso sí lo creo. Vamos al presupuesto. Señor Sordo, ¿cree que las previsiones de ingresos que el gobierno ha incluido en el proyecto son realistas? Se lo planteo porque claro, está con el planteamiento de un crecimiento económico que no sabemos qué impacto va a tener el confinamiento, la lucha contra el virus, en fin, no sabemos a qué nos atenemos. Así es, así es. Tiene que tener España unos presupuestos. Los presupuestos hay que construirlos sobre un marco macroeconómico que es el que el gobierno tenga ahora mismo en previsión, pero con el marco macroeconómico nos pasa lo mismo que nos pasa con la pandemia, porque depende de ella. Por tanto, tenemos también muchas incertidumbres en ese terreno. Nos parece que los presupuestos no están mal orientados en tanto en cuanto aspiran a ser presupuestos expansivos. Van a contar con una importante llegada de recursos desde el ámbito de la Unión Europea, lo que permiten hacer esos presupuestos expansivos y por tanto meter más gasto en materia de servicios públicos, en materia de activación económica, en materia de digitalización, bueno, cosas que van a ser importantes para este país sin hacer grandes medidas fiscales en este momento y yo creo que España va a necesitar durante más años presupuestos de este carácter, expansivos, con recursos europeos e ir pensando en una reforma fiscal de mayor profundidad en el medio plazo. No hace falta que se la presente, pero sí se la voy a presentar a los oyentes que no la ven. Esperanza Martín, responsable de la información laboral en los servicios informativos, pregunta a Unay Sordo. Buenos días, Esperanza. Hola, buenos días. Sí, yo quería seguir ahondando en esos presupuestos. Ahí, en esas cuentas, para el año que viene hay una partida de 435 millones. Es el dinero para ERTE que se ha prorrogado hasta el 31 de enero. Esto, esta cantidad, esto, señor Sordo, ¿se sostiene en plena segunda oleada o estamos pecando de un exceso de optimismo? No, evidentemente, el gasto de ERTE va a ser mayor, sobre todo si, como todo parece indicar, desde el día de hoy, los ERTE van a tener que prologarse más allá del 31 de enero, indiscutiblemente, si no queremos ir a una destrucción masiva de puestos de trabajo y esto va a conllevar un coste mayor. Por tanto, una cosa son las previsiones presupuestarias y otra cosa será realmente cómo se acaben ejecutando los gastos. Porque en España tenemos la costumbre de analizar mucho los presupuestos y muy poco la ejecución final de gasto. Y al final, la ejecución de gasto es lo que te dice de verdad cómo fueron los presupuestos, cómo se concretaron los presupuestos del año anterior. Y creo que es evidente que el gasto en materia de desempleo y en materia de ERTE va a ser muy superior en el año 2021 a esa previsión. Pero va a haber también recursos europeos para poder diferir a lo largo de los próximos 10 años sin coste financiero alguno ese gasto en ERTE que va a asumir España, que está asumiendo ya España. O sea, lo que nos está queriendo decir es que va a haber partidas de desempleo que pueden traspasarse para ERTE, para el pago de ERTE. Con toda seguridad, porque el ERTE no deja de ser una forma del trabajador que está en el ERTE de cobrar la prestación de desempleo. Hemos conseguido que además la cobren trabajadores que no tenían derecho a ella porque no tenían los 12 meses cotizados y hemos conseguido además que aquellos que consuman la prestación de desempleo cuando salgan de ERTE se les va a reponer la prestación. Es decir, que si en el futuro, ojalá no sea así, pero fueran despedidos, volverán a tener intacta su prestación de desempleo. Ese es el marco de protección que hemos pactado los sindicatos con el gobierno. Y esto evidentemente va a conllevar un mayor gasto, pero creo que es un gasto muy bien empleado porque está sujetando millones de puestos de trabajo. La ministra de Trabajo ha repetido una y otra vez que esa herramienta, estos ERTE, se van a quedar sin EDIE. ¿Es esto lo que les traslada el gobierno? ¿Va a haber una prórroga después del 31? ¿O cómo vamos a articular este? Yo estoy convencido que los ERTE van a acompañar toda la crisis económica. Y luego lo que hay que ir es adaptando algunas de las ventajas que se han incluido en estos ERTE para que en todo momento sean efectivos. ¿Cuál va a ser la posición de comisiones obreras? Ya lo puedo adelantar. Lógicamente, que esos derechos que hemos adquirido, esto que he hablado, es decir, que puedan entrar al ERTE trabajadores que en otras circunstancias no lo hubieran podido hacer y que con toda seguridad hubieran sido despedidos. O que quien consuma en el ERTE su desempleo luego se le vuelva a reponer esa prestación. Y algunas cosas más que hemos pactado que se mantengan en la próxima regulación. Es lo que vamos a exigir desde comisiones obreras. Estoy convencido que los ERTE van a continuar. La alternativa a los ERTE estoy convencido que son despidos masivos y creo que el país no se puede permitir ese escenario. Pero claro, hay que ver también la duración de la crisis. Y nosotros, lógicamente, somos conscientes de que la mejor forma de evitar la destrucción futura de empleo es una recuperación del tono económico de España. Y esto pasa por la contención de la pandemia. Es un poco un bucle permanente. Señor Sordo, en materia impositiva el acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista se queda bastante lejos de las propuestas del gobierno de coalición. De ese primer acuerdo entre ambos partidos. ¿Cree usted que el gobierno debería haber sido más ambicioso en materia fiscal, haber recaudado más en rentas altas mediante el impuesto de sociedades? ¿Esto se ha caído casi ya del proyecto? Bueno, yo parto de un análisis previo. El acuerdo de coalición en materia fiscal era muy modesto. Era muy, muy, muy modesto. Nosotros lo dijimos en su día. Son medidas que no decimos que no veamos con buenos ojos, pero si España de verdad quiere reducir la diferencia de corresponsabilidad fiscal, es decir, de cuánto dinero se gestiona desde el sector público en España respecto a lo que hacen países como Alemania, Francia, Italia, la media de la Unión Europea, tenemos una diferencia de 75.000, 76.000 millones al año de menos recaudación y parte de ese diferencial hay que recorrerlo si España quiere tener inversión pública, digitalización, transición ecológica, servicios sanitarios, servicios educativos, atención a la dependencia, es que todo no puede ser y nosotros ya dijimos que el acuerdo era notablemente modesto ya en su día. En este momento el acuerdo es todavía más modesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que también hay que comprender que estamos en un momento muy concreto, en una crisis muy intensa, ojalá no fuera de excesiva duración y que ahora mismo pensar que iba a haber grandes movimientos fiscales creo que era voluntarista. Pero para comisiones obreras, si no es ahora en el margen de la legislatura, España tiene que ir a una reforma fiscal de mucha mayor intensidad para recaudar más de las rentas que pagan menos, que son las rentas altas, las rentas provenientes de rendimientos distintos al trabajo, es decir, del capital y otra serie de cuestiones y creo que este es un recorrido que tiene que hacer España. ¿Era este el momento? Pues seguramente este momento es muy complicado y se puede entender cierta modestia, pero insisto, desde el análisis de que ya el acuerdo de coalición en materia fiscal en nuestra opinión se quedaba muy cojo. Bueno, la apuesta del gobierno por subir el sueldo de los funcionarios se queda en un 0,9%, esto afecta también a los sanitarios, hoy ustedes se movilizan con otros sindicatos para solicitar más recursos para la sanidad pública. ¿Cree usted que el gobierno debería haber aplicado una renta extra para este sector, el sector de los sanitarios tan castigado por tantas horas de trabajo y tan vital ahora mismo? Es que la reivindicación sindical en materia de función pública en este momento no es estrictamente ni principalmente salarial. Nosotros denunciamos cualquier globo sonda que indicara que se iba a congelar o reducir el salario de los empleados públicos porque nos parece inasumible en este momento. Pero la reivindicación sindical es recuperación en efecto y mejora del poder adquisitivo de los empleados públicos en el plazo que teníamos estipulado que era de tres años y sobre todo lo que estamos pidiendo es dotación de recursos humanos y técnicos para que los servicios públicos funcionen bien en España. Recuperar las, eliminar las tasas de reposición, rejuvenecer plantillas, renovar plantillas, incorporar más gente a trabajar en la medicina, en la sanidad, en la atención a la dependencia, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Esto es lo que el sindicalismo está poniendo encima de la mesa, Comisiones Obreras está poniendo encima de la mesa porque es el momento de reforzar servicios públicos que se han demostrado esenciales en la pandemia. No es una petición estrictamente salarial. Sí, ustedes se han dirigido por carta al presidente del gobierno pidiéndole una serie de aclaraciones. Entre otras cosas, quieren conocer de primera mano si finalmente el gobierno va a tumbar, va a derogar o no esa reforma laboral, quieren saber si se va a poner en marcha la mochila austriaca. ¿Han recibido ustedes respuesta del presidente? La carta prácticamente se cursó ayer a la mañana y la carta de Comisiones Obreras y de UGT responde a la preocupación de haber conocido lo que yo considero que es una filtración periodística donde se especificaban ocho reformas que dicen que España le va a poner encima de la mesa a Bruselas a cambio de los recursos del fondo Next Generation que es como se llama el Fondo de Reconstrucción Europeo y nos preocupó primero porque Bruselas no está demandando esas reformas. Bruselas no está condicionando los recursos europeos a ninguna posición sobre la reforma laboral y nosotros tenemos un compromiso con el gobierno de corregir los aspectos centrales de la reforma laboral en el corto plazo y abordar una modernización de nuestro modelo laboral en el medio plazo donde figuras como los ERTE u otra análoga sustituyan a la práctica que existe en España de contratar precario y despedir barato y en ese recorrido de corrección de la reforma laboral en el corto y modernización del modelo laboral en el medio y en el plazo del año que viene y de la legislatura comisiones obreras va a permanecer firme porque en este momento dejar intacta la reforma laboral se diga lo que se diga en nuestra opinión es apostar por una caída salarial en los próximos meses y por tanto como comprobamos que se decían algunas cosas en esa filtración creo que con bastante mala intención y no queremos pensar mal pues hemos dicho vamos a decir al presidente del gobierno que se comprometa otra vez a decir lo que ya dijimos en Moncloa el 2 de julio que íbamos a hacer que era abordar este calendario de negociaciones ¿qué consecuencias puede tener el desenlace de esto sobre el diálogo social? hombre si se confirmara que el gobierno plantea a Bruselas reformas en la línea contraria a lo que tiene hablado con nosotros y también con las organizaciones empresariales aunque no estén de acuerdo con el fondo del asunto pero en el esquema es en lo que hemos quedado desde el mes de julio evidentemente sería una bomba de relojería en el diálogo social se lo llevaría por delante y creo que el gobierno no va a hacer eso pero me preocupa una filtración bueno digo yo que será una filtración no creo que las cosas aparezcan del cielo donde se plantean ocho reformas algunas perfectamente razonables y otras que uno no sabe muy bien a santo de qué se plantean casi como una pieza de caza de Bruselas cuando Bruselas no está hablando de esas cosas y además que lo vamos a conocer de primera mano porque vamos a estar con Ursula von der Leyen también es decir es que aquí nos movemos todos ¿está pensando en nadie a Calviño? no estoy pensando en nadie pero bueno allí aparecen ocho reformas muy explícitas se dicen literalmente que no que se ha abandonado la idea de la reforma laboral y yo no soy de echarle la culpa al periodista que ha escrito eso porque si ha escrito eso será porque alguien le ha dicho eso esa es una buena costumbre bueno nos quedan tres minutos de entrevista con una y sordo y quiero preguntarle ¿está a favor de que se elimine el impuesto al diésel en los presupuestos generales del estado? bueno yo creo que hay que ir conduciéndose hacia una fiscalidad que fomente el uso de energías menos contaminantes que el diésel en efecto y por tanto pues es una cuestión que dentro de un paquete fiscal mucho más amplio yo creo que hay que que hay que abordar pero yo creo que este tipo de medidas con el tiempo se van a se van a se van a consolidar y lo que hay que ir es acompasando ese desincentivo de utilizar determinadas formas de combustible con una transición en la forma de movilidad y en que en España se fabriquen otro tipo de modelos de coche aquí se suele decir que este tipo de impuestos tendrían un efecto muy intenso sobre la destrucción de empleo en los coches que se hacen en España yo quiero decir que las cosas son bastante más complejas la gran mayoría de los coches que se hacen en España son destinados a la exportación es decir no depende tanto de cómo se dé la fiscalidad en el marco español sobre el diésel o sobre otras cosas sino que el debate es mucho más global y a ese camino está encaminada Europa quiero decir eso va a ocurrir sí o sí las formas de producción de coches y de combustibles van a cambiar en los próximos 10-15 años con lo cual cuanto antes nos adaptemos mejor hoy se cumplen 10 años de la muerte de Marcelino Camacho y no sé cuántas veces en esta crisis una y sordo ha pensado qué pensaría Marcelino de lo que está dejando en términos también de desigualdad y de problemas económicos para miles de personas de angustia en este país esta crisis del virus pues hombre en un confinamiento yo creo que uno piensa qué hubiera pensado casi todo el mundo y una figura tan referencial para comisiones obreras como Marcelino Camacho pues también su generación vivió otro mundo vivió una lucha intensísima por la libertad por la democracia desde la guerra civil hasta la guerra mundial hasta la resistencia al franquismo el papel que tuvo comisiones obreras en la transición la capacidad de ver cómo había que armar un nuevo país desde un amplio consenso bueno es una vivencia absolutamente irrepetible pero fíjate que esa generación ha vivido cosas en efecto dices ¿y qué pensarían de esto? porque ni con esa generación que vivió tantas cosas teníamos un libro de instrucciones de qué hacer ante una pandemia que te para la economía y te mete en casa y en ese sentido el sindicato pues ha tenido que reinventar también muchas de las pautas de análisis pero para nosotros hoy es un día emotivo porque estamos hablando de una figura que yo creo que es una figura trascendente en el último siglo no de comisiones obreras que no tiene un siglo sino de España y yo creo que habría que hacer un reconocimiento y lo digo en unas semanas en las que se están viviendo cosas muy raras en España y particularmente en Madrid un reconocimiento a dos sujetos colectivos uno el sujeto colectivo que luchó contra el fascismo y contra el nazismo no ya en España sino en Europa en la primera mitad del siglo y luego el sujeto colectivo que fue capaz de enfrentarse a la dictadura que fue capaz primero de poner toda la carne en el asador para tratar de derribar esa dictadura y que tuvo luego la grandeza de entender cuándo había que transaccionar y pactar para favorecer una determinada transición bueno y Juan Marcelino Camacho es no el único pero alguien que representa muy bien esos dos sujetos colectivos que en mi opinión representan lo mejor de España en el último siglo de forma indiscutible Unai Sordo Secretario General de Comisiones Obreras gracias por contestar a las preguntas de este periodista y de Esperanza Martín gracias también Esperanza gracias a vosotros buen día Venga hasta luego gracias a vosotros Gracias a vosotros